no está chihuaca aquí no lo ponen así pero hemos dicho chihuaca yo creo que no sabemos decir hay un campamento de estos bueno tengo zumbos, toma, espera, tengo zumbos a tener esta batería me queda un barrilete espera un momentito, mira y hay más aquí hay otros tres aquí no hay más aquí hay más bueno pues esto de visitar estos fichos ya lo he hecho 4 en partidas distintas tendrás un 3 a lo mejor porque una vez que no has venido conmigo te estás disparando lo de hombre como que hay gente me van a matar ¿eh? me van a matar ¿eh? me he espabilado me he hecho otra cosa ¿eh? suposito tambor y me han dado la mochila chihuaca mira a ver si coges humitos ¿te ha faltado un mito pequeño? sí pero ya me lo estoy viendo aquí tienes grande ¿te ha faltado uno grande? pequeño sí no, ya no pues voy a llevar esto yo es que me he hecho automáticos frenesinos ya ya me he acabado de recuperar los finiputos de la salud ¿eh? yo creo que tampoco a ver cómo voy 300 y pico ah sí, sí que lo he acabado sí, sí que lo he acabado me falta lo de eliminar con lentes voy a llevar esto voy a llevar esto ¿tú qué es? la balleta esta ah mira, mira lo que le pasaba al chisme la bomba de Augusto la bomba de Augusto a cojones por eso el coche aquí ¿no? claro o sea que no era un le decías tú ya estás hablando mal de de los sports de Epic que yo aquí nunca falla pijadas habrás comprado los juegos de la semana pasada ¿no? pues no lo sé había uno de... quedan tres de los de los... orcos deben morir o algo así no, lo más suena no es malo me parece que quedan dos a ver mira la máquina que compraste el otro día cuando entró yo a comprar los gratuitos que ha sido sobre el 4 de mayo era justo el día de la Star Wars había pues... me dedicaba a Star Wars la tienda había uno novedoso de Star Wars que no estaba y era claro digital más de 100 pavetes vamos... más de 100 euritos hostia pues no los he comprado no los he comprado por eso había traído Antonio no, no que no lo recuerdo para ello que no que no te había gastado dinero es que estoy... estoy todavía con... me pongo a estudiar no tenemos tiempo para nada por otro lado como que son tres aquí el alumno coges el chantrymaki pero aquí a la torre de control está aquí me caeré y me tiró por sí cuidado claro porque ha roto el suelo y en vez de caer cerca he caído por cuatro pisos más abajo gente otra vez que va a ser la misma no me dejes tocar ni nada Antonio que era más importante que tú le sogaras un poco el nabo o matarle matarle por supuesto después de que me has provocado un esguince y casi otro porque el puerto hace lo mismo ha roto el suelo para ir a por él pero yo no me he hecho daño ya porque no estaba tan lastimado un poco yo este se va a abrir el búnker este o no pues no lo sé yo no le veo con cadenas pero como dices que yo no tengo ni idea pues no sé yo no sé estos búnkers cuando se abren de momento no se va a abrir aquí lo tienes Antonio en apertura no se va a abrir todo el mundo aquí a a jodernos la marrana o sea mira lo que te gusta antonio voy 82 lo mejor me voy a llevar los dos bueno en la prima escalada o sea que aquí tenemos un fusil un fusil amarillo si dos niveles 22 y medio un día 2 otro día 3 y me quedo solo con una el barro más a ver si hay un poquito ahí lo tienes la tormenta y y y y y y y Aquí. Ahí tienes un zapato grande. Y así era la parte. Ok. bueno ciros no sé qué piensas tú qué piensas tú voy a meterme uno fuera el otro fuera es el río devuelto si ganas de pescadores las tarjetas me lo han dejado aquí está abierto ya y me estaban disparando no ha sido para no dar la seguridad 14 llevamos 5 más chicos la buena noticia es que todavía tenemos la corona en la cabeza pero es bueno que tuvimos la cabeza la corona y la cabeza voy a subir arriba venga voy a subir por una tirolina no es que no me voy a subir porque he escuchado una grieta yo estoy en acción en conquistando pero has cogido la grieta entonces la grieta que he oído pues dímelo y es 6 último no sé lo que tú digas bueno de momento nos quedamos aquí al lado del trampolín está aquí mismo abajo es a los de que se ha tirado por la tirolina pero no he visto a lo mejor le podemos intentar dar pero es que antes sí que no he marcado pero ahora ya no sé por dónde andá ahora sería una moto como un coche vienen aquí, vámonos no, vámonos venga, venga, que vienen estas ratas si yo, oye, mal, 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 mal ¿qué has hecho, Antonio? pues salís mal hombre, hay que salir a favor del viento, Antonio ya, me ha dado que tenía las alas hay que caer, cae ahí donde estás, que hay un... ¿en la gasolinera? sí coxa, tú no lo cae aquí yo no he cogido la... menos mal que tenía las alas, si no... la liamos para... la liamos para la ropaña y va... y va con un fobio sin cabeza y va con un fobio sin cabeza ay, Dios mío de arriba ocho, cinco gente eh, gente cuidado porque a lo mejor pueden entrar por esta puerta está... está... aquí al agua y ya... al... al... está aquí, está aquí, cuidado, que lo he... la espanta me cago la puta bien, bien, bien es que son tres no puedo tirar ni más ni menos la buena noticia es que no me han tocado a mí tampoco y quedado uno menos seis quedamos tres parejas de amor para coger esto y voy a separarme de él el escudo este porque como hace una ha sonado el la corona dio no sé qué y sea muy bueno hemos salido huyendo en cuanto nos ha visto el cobro de mierda 5 se acerca al final de la fiesta sí el inframundo y no sé qué me pone ahí el 42 acabó la fiesta antonio te lo digo todo y no te digo nada ahora mismo está empezando a temblar todas las piernas y uno de arriba pone ahora otra vez pues déjame es que están están en la tormenta así se ha perdido la tormenta los 23 sólo queda uno antonio pues sí tiene y tiene y tiene el y tiene el escudo el haber marcado que no no viene bien en coche en moto convendría matarle ya hombre para la partida si es es primordial y aunque sólo se va a quedar segundo no estaré intentando solicitar compañero este que es muy parado por aquí tiene que estar nuestra rata no sé dónde está pero está aquí toma 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 pastillitas de goma pero digo todo no te digo nada señor 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 que es cruz bueno así que vamos a ver las alas hemos dado canela fina y lo vamos a dejar en todo alto en todo alto para que aprenda bongo y el comandante con la gente con ganas de más ahora yo sé que los seguidores aunque no estén escribiendo sé que los que están pidiendo más 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 pero no es plan de solo tarde ganando y jugando ahí que tengo que estudiar bueno bueno entonces acá la friolera de 12 niveles mira A ver, ahí, para que aprenda pongo Diez Y el otro, ¿eh? Yo no lo saco porque no me gusta presumir Porque tengo menos Diez, hoy me he hecho dos Claro Una robada y una legal, ¿eh? Bueno, está la robada También es legal Porque ganó la partida Mira, me ha quedado una robada Voy a ver lo de las misiones A ver cómo vamos Tengo, espérate que tengo 15 Yo tengo 10 No, pues no tengo para nada 15, pues tengo para la mochila esto No tengo para nada Esta, esto ya se me desbloquea El bicho este amarillo Que era como el que hemos matado en la otra El amarillo y el verde Ese, el morado El naturo este color Naranja Pero ese ya el siguiente va a ser 25 estrellas Estos ya son palabritas mayores Eso sí, otra partida que hemos ganado Pero como no teníamos muertos Pues bueno, no sé cuántos tenía Pues mira, yo tenía Solo cuatro Cuatro tenía las dos Que hemos ganado, ¿eh? A ver, yo Ahora puedo ver en directo Todas las ilustras ahí Bueno, ya salen los créditos Fideles, Antonio No los quito ahora Los créditos los pongo cuando Pongo esta pantalla Salen los créditos Que si se han suscrito ahí gente Salen ahí, ¿eh? Salen ahí, ¿eh? Ya, ya lo sé Eso debe ser ¿Eh? Que eso debe ser Sí No me carga a mí esto A ver Pues Tres y cinco he matado yo O sea que hemos jugado cinco partidas No He matado A tres y a cinco Las dos últimas Ah, bueno, espérate Que yo había jugado Antes que tú, ¿no? Yo tengo en total Tres y tres, seis y cinco Once muertos Hoy en cuatro partidas Hemos jugado No han sido muchas Cuatro Hemos ganado dos El 50% Hemos ganado Bueno, es que tenía que ir a la partida Pero no es Que no es Contigo O sea, son de estas chorras Hemos jugado Vete antes Partidas, cuatro Hemos ganado dos Pues un 50% Antonio Y bueno No sé Un quinto Un tercer Y dos primeros ¿Qué temas quieres público? Está mal, ¿no? De dos Joder De dos jubilados O sea, de las cuatro partidas En tres hemos estado en el podio Claro O sea O sea Por el precio Que yo vivimos pedido Bueno Vamos a cortar la transmisión Vamos a cortar la transmisión Vamos a cortar la transmisión Bueno Gracias